Respiro profundo, recanto al amor, con sus besos en el bolsillo La natura del silencio de tu corazón, se escapa volando el olvido Siento decirte que me acostumbré a extrañarte No sé de mí que no me entiendes, duelo mirarte a los ojos Lo tengo aprendido, me pierdo contigo ¿Dueles ahora? ¿Quién sabe? Mañana tus besos se quedan sin aire Duele la noche, me pasa el destino, vino a burlarse de mí No tengo sitio ni equipaje, me hace una mañana nueva sin ti Camino despacio, mi sombra y el azul, esconden tus pasos perdidos No arrobo los días de la soledad, me queda claro si no somos amigos Siento decirte que me acostumbré a extrañarte Y hace de mi tiempo una mentira más No puedo mirarte a los ojos Lo tengo aprendido, me pierdo contigo ¿Dueles ahora? ¿Quién sabe? Mañana tus besos se quedan sin aire Duele la noche, me pasa el destino, vino a burlarse de mí No tengo sitio ni equipaje, me hace una mañana nueva sin ti Para mí lo nuestro tiene memoria, pero al final nuestra historia es así Para ti voy a hacer un nuevo camino, me hubieras seguido jugando a hacerme feliz Duele el sabor que sale mañana, tus besos se quedan sin aire Duele la noche, me pasa el destino, vino a burlarse de mí No tengo sitio ni equipaje, me hace una mañana nueva sin ti No tengo sitio ni equipaje, me hace una mañana